Estudiantes de la Universidad Católica de Santiago visitaron y sostuvieron reunión con el alcalde de la comuna para hacerle partícipe de una iniciativa de trabajo de voluntariado, los que se efectuarán en la próxima temporada estival del 2020 en Santa Bárbara. Las estudiantes María José de Mández y Antonia Mori de la Fundación Jóvenes Sin Frontera se reunieron con el alcalde Daniel Salamanca Pérez y el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario para entregar mayores antecedentes al respecto de estos trabajos, los que en años anteriores se han llevado a cabo en diversos puntos del país para ir en apoyo de comunidades vulnerables y organizadas de la comunidad. Estas propuestas fueron escuchadas y analizadas por el alcalde Daniel Salamanca Pérez y el Lideco del municipio.